Le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 5 en la primera balota. El número 4 en la segunda balota. El número 9 en la tercera balota. Y el número 5 en la cuarta balota. Repito los números. 5, 4, 9, 5. 5495 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Santa Marta y en todo el departamento del Magdalena. Recuerde, juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.